hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha y bostoniana hoy estaremos hablando señores el paquete de jugadores que el equipo de los medias rojas de boston daría por el cambio de dylan casey ustedes saben que el lanzador de los chicago white shows dylan casey está como moneda de cambio y hay varios equipos que están interesados en este lanzador pues boston estaría armando un paquete para ir por este lanzador y esto es lo que vamos a escuchar a continuación cuál paquete sería el que voto enviaría por este lanzador así que antes de empezar me gustaría que usted es fanático de las águilas y fanáticos de los medias rojas de boston lo invito a que se suscriba al canal active la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo déjanos un comentario acerca de lo que vas a escuchar aquí a continuación para que nuestro canal pueda seguir creciendo pero voy a agradecer de todo corazón dicho esto vamos a empezar con la información para el que no conozca a dylan casey ahí lo tienen este es el lanzador de chicago white socks y dice de la siguiente manera dylan casey se ha convertido en uno de los pitchers más codiciados en el mercado de invierno de la mlb uno de los equipos que podría ir en búsqueda de hacerse de los servicios del lanzador es los medias rojas de boston para ello los medias rojas tendrían que armar un interesante paquete para enviar a cambio a chicago white socks a continuación le compartiremos los jugadores que podrían enviar los medias rojas de boston a white socks por dylan casey mlb.com compartió un artículo en el cual plasman los equipos que estarían interesados en dylan casey en él mencionan a los medias rojas de boston que podrían armar un cambio por él inside de andrew simon dio a conocer el posible paquete que los jugadores o sea paquete de jugadores que boston enviaría a white socks de acuerdo con simon los medias rojas de boston podrían considerar armar un paquete con el jardinero román anthony quien está catalogado como el prospecto número 35 de acuerdo con mlb bailar el segunda base nick york de esto mejor prospecto en la organización de boston y el pitcher derecho richard fit puesto número 10 mejor prospecto de boston y el primera base bobby dalvik bobby dalvik ustedes lo conocen que ya ha estado jugando en grande liga con los medias rojas de boston este sería el paquete bobby dalvik que es grande liga titular con boston y estos tres prospectos señores román anthony considerado puesto número 35 por mlb bailar el segunda base nick york que es el sexto mejor jugador de boston y el pitcher derecho richard fit que es el número 10 mejor prospecto de la organización de boston más bobby dalvik que es el primera base titular del equipo de boston el interés de la organización de boston por dylan casey sería lógico su potencial llegada a la rotación abridora podría colaborar a que logren ya no estar en el fondo del este de la liga americana además reforzarían su estado de picheo tras la salida de criseo y podrían sumarse a aportar a la rotación con lucas y olito dylan casey realizó 33 apertura la temporada pasada 2023 con el equipo de chicago y sol en donde consiguió un récord de 7 ganado 9 perdido una efectividad de 4 puntos 58 en el 2022 quedó segundo en la votación al premio sion así que dice una preguntita por aquí lo veremos en los medias rojas de boston la temporada 2024 hay que ver si el equipo de white show e inteligente daría a dylan casey por este paquete que el equipo de boston ha mencionado cuatro peloteros tres peloteros el del draft ranqueado y bobby dalvik que ya ha jugado en grande liga es jugador de grande liga con los medias rojas de boston por un solo jugador que es dylan casey que no le fue tan bien como ustedes escucharon la efectividad 4 puntos 58 bastante alta y quedó negativo en ganados y perdidos 7 ganados 9 perdidos pero el equipo de boston necesita lanzadores y no siempre este lanzador va a venir mal porque mira 2022 quedó segundo en la votación del sion o sea que fue una temporada fenomenal que quizá ahora en 2023 le fue mal pero cuando viene a ver en 2024 le va excelente así que boston haz todo lo posible no deje que pase como te oscar hernández que por no dar uno chelito extra te lo dejaste quitar nuevamente del equipo de los doyes así que estamos señores así es que estamos nosotros los bostonianos sufriendo para que nuestro equipo no traiga jugadores pero tenemos hasta marzo tenemos hasta marzo este me entero de enero febrero entero y marzo antes de que empiece la temporada para seguir firmando jugadores así que ahí está señores me gustaría saber tu opinión al respecto te gustaría a ti que el equipo de boston cambie a dylan casey por este paquete que ya mencionamos o hay otro jugador en nómina que tú pondrías en este paquete la mente un comentario por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activa la campanita de notificaciones de leer un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto bendiciones y nos vemos hasta la próxima